Oigan, y bueno, ahora sí vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir Sandra Itzel con respecto a que legalmente sigue siendo la esposa de Adrián Dimonte. Hemos visto el recuento y lo que se han dicho desde ambas partes, pero vean cómo describe lo que para ella genera el todavía ser la esposa. En medio de un proceso de divorcio de Adrián Dimonte, Sandra Itzel denunció de manera mediática y ante las autoridades lo que califica como acoso por parte del actor, pues Dimonte se presentó y presuntamente con engaños al personal, entró al edificio donde Sandra vive. Me siento completamente expuesta, vulnerable, siento completamente miedo por mi seguridad, por mi vida. Me siento, ¿qué te digo? Yo no vivo, o sea, yo sigo adelante, sigo echándole ganas a mi trabajo, pero al final de cuentas uno no está en paz porque esta persona no para, no para. Y cuando pienso que no va a ser algo peor, me sorprende con algo mucho peor y mucho más grave y mucho más ilícito. El día 15 de abril que irrumpió en mi propiedad ilegalmente, a mí me llenó de miedo, y me llenó de miedo porque el señor siempre carga un arma de fuego no registrada en su chaleco, en su chamarra. Yo no sé si ese día la llevaba o no, no tengo idea, pues no, yo no, o sea, no lo vi, no, no, no sé, a través de las cámaras no se puede ver, pero yo sé que la aporta porque viví con él muchos, muchos años. Con un divorcio incausado, es decir que no requiere firmas de los protagonistas, es como Sandra desea poner fin a un tormentoso capítulo de su vida. Ahorita me quiero concentrar mucho en los pasos a seguir con respecto a lo que confiere, aparte de la demanda de divorcio, o sea, yo te lo juro, ya estoy así de que ya, por favor, Dios mío, el divorcio ya para mí es un cargo enorme el tener el título que soy su esposa. Me avergüenza haber sido la esposa de un ser tan repudiable, tan detestable y tan mentiroso como ese señor. ¡Auch! Pues sí, está fuerte las palabras, pero es que sabes que ha sido muy cuestionada también de ¿y por qué si ya no quieren estar juntos? Y si los dos están diciendo estas cosas, ¿por qué entonces no se da el divorcio y listo? Y cuando ella misma ha dicho que no quiere dinero. Exacto, pero como si adjudicándole a que ella no lo había superado y no lo suelta. También eso, inicialmente se pensaba que porque como él había hecho pública una relación, o sea, había dado a conocer la misma, la reacción de ella en ese momento era, algunas personas lo aseguraron que era por ardor y por celos, y ella está dejando claro que no. Ahora, recordemos que ella, según lo que comenta, es la primera en meter la demanda de divorcio, el primero de febrero del 2024, y 20 días después es Adrián Dimonte. ¿De 24 o 23? Del 2024, la demanda de divorcio de este año, el primero de febrero, y este mismo año, 20 días después, Adrián Dimonte también solicita el divorcio, que por eso nos hacía raro, pero ya nos explicaron que juntan el proceso y ya. Pero bueno, creo que está tomando acción ella, la acción legal, aunque no la ha tomado, dejó ayer muy claro que a partir del 15 de febrero, del 15 de abril, que es cuando él irrumpe en su casa por lo que dice Sandra, dice, a partir de este momento se acabó y ahora sí voy con todo. Anteriormente, recordemos, decía, yo no quería actuar porque los abogados me decían que podrían llevarlo a la cárcel, que seguramente podría pisar la cárcel. Yo decidí no hacerlo porque hay bondad en mi corazón, pero el 15 de abril se acabó la bondad, se acabó ese corazón cariñoso y voy con todo. Son dos procesos, uno el del divorcio, otro de la presunta violencia doméstica, que ella tendría que comprobarlo y nos ha dado algunos audios, videos, bien fuertes. Bien fuertes, así es. Sí, no, bueno, simplemente es de luego por qué las matan. Claro. Me parece patético por decir lo menos. Pero, ¿sabes? Hoy va a suceder que él va a estar aquí, Adrián Dimonte, en esta sala para justamente cuestionarle todo esto de lo que estamos hablando, de lo que escuchamos que dijo Sandra. Y pues el derecho a la réplica está y él tendrá la oportunidad de dar su versión. En unos momentos más, aquí el señor Adrián Dimonte. Oigan, vamos a dar vuelta a la información y eso nos llena de... ¡Gracias!